Nunca imaginé que esto iba a pasar Con un verano te quedaste todo un año Nunca imaginé que una hora que tal Acabaría siendo si no estás te extraño No te das cuenta que te quiero Y si te cuento que te quiero Seré el idiota de este puto cuento Y a ti te pongo primero Yo voy detrás de mis miedos Porque me mata estar contigo Me mata dejarte Me mata cerquita Y me mata besarte Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti Porque me mata tu recuerdo Me mata olvidarte Me matas aún más si te tengo delante Me mata quererte porque dan miedo Si de amor hay que morir Yo moriré primero Yo moriré primero Nunca imaginé que esto iba a estallar Jugábamos con fuego en medio del incendio Tú mi alma letal, mi debilidad Estoy como un extraño en medio del desierto Miento si no admito que esto es un infierno Siento que no puede quedar así Porque me mata estar contigo Me mata dejarte Me mata cerquita y me mata besarte Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti Porque me mata tu recuerdo Me mata olvidarte Me mata aún más si te tengo delante Me mata quererte porque dan miedo Si de amor hay que morir Yo moriré primero Yo moriré primero Yo moriré primero Aunque no quiera repetirlo todo Déjame mirar la foto Que quiero revivirlo una vez más Que solo quiero revivirlo una vez más Porque me mata estar contigo Me mata dejarte Me mata cerquita y me mata besarte Me mata que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti Porque me mata tu recuerdo Me mata olvidarte Me mata aún más si te tengo delante Me mata quererte porque dan miedo Si de amor hay que morir Yo moriré primero